¡Bonfire! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Vale, vale, vale Vamos a ver si podemos encontrar la nueva arma A ver si de pura chiripada podemos encontrar La nueva arma que acabamos de Que acaban de meter con la nueva actualización y este rollo Así es de que bueno, primero Oh, genial, unos honguitos, vale Perfecto, agarramos en lo que es el honguito Vale Vale, vale Vale, vamos a ver si podemos Encontrar el arma, oh my god, oh my god Ahí te acabo de ver algún carnal ahí Vale, vale Vale Creo que matas muy rápido Y di unos disparos en el trasero Me pregunto Donde podré Donde podré encontrar esta arma Bueno, hace unos días Estábamos haciendo un directo Y la verdad es que encontré el arma Muy fácilmente O sea, el arma la encontré Muy, muy fácil Realmente La encontré Como tres veces seguida De hecho Encontré el arma como tres veces seguida Entonces así como que dije Oh, wow No mames O sea, luego empezando la primera partida Encontré el arma Y la verdad es que se me hizo un arma Que pues bueno Si tiene daño Pero tampoco no es así como para O sea, tampoco no es así como para Exagerar, ¿no? O sea, tampoco no es así como para Exagerar o alardear De que Ah no, wey Pinche arma está bien chida Wey, no O sea Según esto Dicen que tiene mayor Mayor daño Que la SCAR y la M4 Pero obviamente el arma Nada más funciona A corte y media distancia Entonces Pues bueno Algo que no me agradó mucho Del arma Es que no le puedes poner Otra mira No le puedes poner una mira Por cuatro Por lo mismo de que Nada más tiene O bueno, es de corto alcance Básicamente Ok Vale Pues no sé qué pedo A ver este compa Que traía Oh, no mames Una mochila por tres Papu Excelente Eso está genial Oh, aquí está el arma Oh my god Wey, aquí está señores Vale Ok, tenemos el arma Señores Tenemos el arma Esto Esto De verdad O sea Tengo que ganar la partida Tengo que ganar la partida Tengo que ganar la partida Con esta arma ¿Eh chicos? Hay que ganar la partida Con esta arma Ok Ok Wey, qué pedo Ay, no puede ser No, 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 no Uy, corre No, wey Es que Es que eso es lo que quería evitar Wey Precisamente Eso es lo que quería evitar Wey Es ese tipo de gente Vale, 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 vale A ver, vamos a ver Agarramos acá el cubre traseros Ok Agarramos esto Agarramos esto Ok Vale Perfecto No, no, no Prefiero el Prefiero el El cubre traseros Wey La verdad Vale, vale, vale Agarramos botiquines No mames Wey O sea Wey No mames Es que ya llevan Como puta media hora Allá abajo Mamón Ok Parece que voy a caer solito A ver si me dejan Lootear a gusto Ay De verdad Wey No mames Y precisamente El perro se encuentra No, bueno Wey Vale Ese compa Espero poderlo matar Porque este compa Espero siga aquí No, ya no sigue aquí Aquí está Aquí está Aquí está No No Ay no No Eso es imposible O sea No Wey No mames Wey Imposible Cabrón No mames O sea El wey Está del otro Puto lado Wey Me dispara Con el culo Yo creo Wey No mames Vale, vale, vale Me pregunto Si Me pregunto Si aquí Podré Encontrar El arma Que acaban De meter What the fuck Vale Vale Chicos Vale Vamos a caer Aquí en la zona De mil Que Pues bueno Un suscriptor Me había comentado Que el arma Nueva Había O bueno El arma Nueva Normalmente Estaba saliendo Aquí Entonces Pues bueno Decidí caer Aquí precisamente Decidí caer Aquí Con la suerte O más bien Decidí caer Aquí Con 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 toda la suerte Del mundo Para Encontrarme El arma Acabo de ver Caer un compa Ya del otro lado En serio Me está disparando A mi Ok Oh Este compa Oh Este wey La trae Este wey La agarró Este wey La agarró Este wey Agarró El arma Oh Tenemos el arma Confis Tenemos el arma Vale 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 Y ahorita Me muero No Oh What the fuck Man Creo que si estaba Algo alto Casi me muero Después de haber encontrado No Esta arma Está maldita Confis En serio Esta arma Está maldita Ok Necesito otra mochila Por dios Ve toda la munición Que Ve toda la munición Que estoy dejando Compi Ve toda la munición Que estoy dejando Porque no Porque no tengo una mochila A ver Aquí Acá Uuuu 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 Parece que el juego Me escuchó Parece que el juego Me ha escuchado Ok Vale Perfecto Dejamos esto Quitamos esto Y ahora si Me siento feliz Por haber encontrado El arma Hermosa Que acaban de meter Que no es la gran cosa Pero quería probarla Y aquí estamos Oh Uuuu 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 Por dios Por dios Por dios Por dios Tenemos el arma Pero estamos lejos De la maldita zona Vale Pero no importa Porque tengo el arma Tengo que cuidarme Para 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 ganar esta partida Bueno Algo así va al pedo ¿No? Uuuu Ah ¿Es en serio compadre? Ok Ah Ahí estamos Perfecto 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 De nada más Papu Mira nada más Esa sexura Mmm Yeah Baby Chiquita baby Vale Vámonos 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 Porque la zona Este compa No sé Qué estaba haciendo No sé Qué estaba haciendo ¿Qué? Nani Ya lo vi 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 Loco Qué le pasa Ok Traía este Y también Traía el arma What the fuck Man No lo puedo creer Chicos O sea Yo lidiando Con esta arma Que no la puedo encontrar Que la arma Está maldita Porque me han matado Muchísimas veces Por conseguirla Y estos compas Sin más Ni más La tienen Funciona No la verdad No quiero No voy a regresar Por el No voy a regresar Por el drop Mira 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 Uy 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 No 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 Ah Qué pinche No puedo creerlo No sean puñetas No sean puñetas No sean puñetas Compa No sean puñetas No me agarren Entre dos puñetas No me agarren Entre dos Vale 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 Espérate Espérate Que me dispara No sé De dónde Uy Uy Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Bueno 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 El arbusto No 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 Wey No puedes ir No 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 hay el arma No Por qué Esa arma Está maldita No lo puedo creer Mira Mira dónde Mira dónde La vine a encontrar Papu Mira dónde La vine a encontrar Es que de verdad Vale 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 Mira dónde La vine a encontrar Señores Vale 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 Míralo 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 Y según es el arma poderosa ¿Es en serio? De verdad De verdad Vale 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 Vale, 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 vale... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Chinga, qué pedo! No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer, y el compa que le está disparando es el compa que me viene persiguiendo desde hace rato, ¿eh? ¿A dónde me vine a meter por esta arma, chicos, eh? No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer, señores, no lo puedo creer No mames, wikipedo, no...